Es un producto primero que todo de origen 100% mexicano y es un líquido que tu metes a tu vivero para que las lobinas se mantengan en buen estado durante el día, pues como ya sabemos días calurosos en vez de tener que estar utilizando hielo y otros productos, utilizamos nosotros el Fish Alive es algo muy sencillo de usar, solo lo vacías en tu vivero y te despreocupas el resto del día por los animales siempre terminan en excelente estado y no tienes ningún pero para no usar el Fish Alive Es súper cómodo, hemos calado distintos productos y la verdad la comodidad es nada más servir llenar la tapita y servirlo, facilita todo y te da más tiempo de pesca Además el Fish Alive tiene ciertos químicos que por ejemplo cuando tu ganches una lobina de las agallas y empieza a sangrar, tiene unos químicos que detienen el coágulo y hacen que la lobina se estabilice y eso es de mucha ayuda para el animal Y pues que le den la oportunidad al producto, la verdad es que es tan cómodo y práctico que no se van a cambiar más que nada al Fish Alive Bueno además el Fish Alive tiene una sustancia que oxigena el agua, atrapa las moléculas de oxígeno y hace que el agua se quede oxigenada por más tiempo y no se estanque y eso ayuda a muchos de los animales Somos Víctor Concha y Gerardo Ibarra Te utilicen Fish Alive, no se van a arrepentir ¡Gracias! 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 ¡Gracias!